Música Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Te caiste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir llevar Yo canto con las mesas, te burlaste de todo, te reíste de mi Tus amigos se escaparon de mi Y a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en las noches de la media vida No vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en las noches de la mediocridad Y esto es lo nuevo, pero con sentimiento Música Viniste a mi, tomaste de mi copa, sonreíste así Nadando en tu demencia, nadando en tu demencia no sabías que hacer Te tardé de besar, me pegaste un sopapo, te pusiste a llorar No volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en las noches de la media vida No volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en las noches de la media vida Y no te ves que soy El carvazo Del sur, del sur, del sur Me volvió loco tu forma de ser Chiquitito 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 Gracias.